Bueno, mira, te comento que agentes de la Unidad de Órdenes de Aprehensión detuvieron a Manuel Alan D.C., de 23 años, por hechos ocurridos el 4 de mayo del 2013 por violación agravada en perjuicio de sus sobrinas de 11 y 13 años en el momento de los hechos. Te informo que este sujeto, ese día, el 4 de mayo del 2014, llegó a la casa donde estaban las víctimas, donde vivía su madre, y bueno, ellas estaban de visita, llegó alcoholizado y este momento aprovechó de verlas vulnerables para violentarlas sexualmente a las dos. Te comento que una de ellas manifestó ante el Ministerio Público que no era la primera vez que lo hacía, que ya anteriormente había abusado de ella. Sin embargo, no decía nada precisamente por el miedo que pudiera provocar dentro del núcleo familiar. Afortunadamente, agentes de la Fiscalía Especializada de la Mujer, luego, obviamente, de que la madre de la niña o de las jovencitas afectadas presentara la denuncia, hicieron algunas diligencias de investigación y, bueno, lograron obtener ahí datos importantes, por lo que él ya fue detenido y próximamente, yo creo que, vísperas de 3-4 días, se espera la vinculación al proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!